Buenas noches, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Me digo bien? Sí, le escuchamos. ¿Sabes por qué me dijo esa cosa que no tenía micrófono? Bien raro. Buenas noches. ¿Cómo están? Penúltima clase, ya huele a vacación, ya huele a libertad, ¿verdad? Mañana es la última. Ajá. Ya van a cantar la canción Libre Soy, Libre Soy. No, yo voy a cantarla de cómo es que se llama, cómo es el muñequito este, el que dice, Señor, mirámoslo todos. Perdón, ¿verdad? Pero la gente no es insultar fe de nadie, pero así como que ya, aleluya. Es un gran esfuerzo, ¿verdad? De estar en esta hora es pesadita, aún para la gente que da la clase es pesadita, ¿verdad? Pesadita. Pero ya vamos a terminar, miren, ya una, nos falta una. Puchica, solo cinco, qué barbaridad. Eso sí, no me alegra. Bueno, ya me nos están chamarreando, ¿verdad? De que no han terminado exámenes. Pero ya vi ahí, ya vi ahí el speech que es en el chat con la, con Jorjito. Jorjito. Pero aquí necesito, a ver, porque tengo dos cosas. Quiero ver. Ajá, vale, pues sí. Entonces voy a poner la pantallita, la pantallita. Nos quedamos ayer en el S-Marketing, ¿verdad? Vamos a ver el número cuatro. Voy a compartir la pantalla. Este, soy muy estar raro, porque no me hace caso en lo que yo le pido que, que me haga. ¿Qué será? Bueno, share screen, share sound. Ok, sí. Share plan. Pues sí. Entonces estamos con, ¿verdad? El beneficio del, estamos en el cuatro, ¿verdad? Y vamos a empezar el cuatro. Entonces, ¿verdad? Tenemos. Estamos en el Sales Marketing, ¿verdad? Eso significa el S-Marketing. Y dentro de las cuatro cosas que se tienen que verificar entre ambos, Marketing, ¿verdad? Ambos. Porque prácticamente los dos son, ¿verdad? Tienen que, en la comunicación, ¿verdad? Apóyate en los datos, ¿verdad? Ambos tienen acceso a tablas, ¿verdad? A tablas en los cuales, o en las métricas también se pueden ver, ¿verdad? ¿Por qué no ayudar a los compañeros de venta, verdad? Para que ellos sepan cómo van las cosas, ¿verdad? O sea, así como que, mira, esto es la proyección, ¿verdad? O sea, metámosle, ¿verdad? Y los gerentes, ¿verdad? El gerente de mercadeo con el gerente de ventas o los encargados. Tienen que darse cuenta qué es lo que está pasando. Si no, es como que dos ciegos, ¿verdad? Uno agarra para un lado, el otro agarra para el otro y nunca se van a hallar. Si no, tienen ambos la misma intención y la misma proyección. Los números no nos van a mentir. Por lo tanto, hay que estar pendiente de los datos que nos van a aportar la información valiosa y determinante para la campaña de Smart Marketing. Si es posible, ¿verdad? Y si nosotros podemos hacer un informe diario, ¿verdad? De cómo va con un correo interno, ¿verdad? Nada nos cuesta decir el reporte del día. Hoy quedamos así, ¿verdad? Hoy aumentamos y hoy hicimos estas ventas. Eso se puede hacer. O sea, no es así como que, ay, ¿verdad? O sea, aparte del agua y la luz, estar haciendo reportes al final del día. Siempre hay que hacer un corte de caja, ¿verdad? Siempre hay que hacer un cierre, ¿verdad? Y si es posible, si se hace al día, es mejor. Es mejor, ¿verdad? Hay tantas formas de dar seguimiento a las cosas. Y en digital es inclusive el reporte pudiera ser por horas. Si usted tiene una en su campaña, ¿verdad? No sé si ha visto esas campañas digitales en las cuales dicen solo hoy hasta medianoche. O al revés, ¿verdad? Los precios de medianoche. A veces en Navidad hacen eso, ¿verdad? De que a la medianoche empiezan una súper mega ultra. Que todos los que andan empachangados o que andan ya esas horas un poco alegres, ¿verdad? O no se dan cuenta lo que es cúchica, ¿verdad? Y después se dan cuenta. No, mirad que tal negocio hizo una reventazón de precios de medianoche, ¿verdad? Y tal vez hacen una campaña de expectativa de una semana, por ejemplo, ¿verdad? Y hacen, o a veces son cierres de aniversario, ¿verdad? De la empresa o de lo que sea, ¿verdad? Entonces, muchas veces esos números los vamos a tener que dar horas por hora, ¿verdad? Si la campaña solo dura un día, tiene 24 horas. Acuérdense que en internet usted puede comprar a cualquier hora. Usted puede estar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. No sé, ¿verdad? Aquellos que sufrimos de insomnio, ¿verdad? Que estamos a la 1 de la mañana queriendo comprar muebles. O si no, ¿verdad? Aquellos que madrugan, ¿verdad? Que tienen que ir a vender leche, ¿verdad? Que a las 4 de la mañana ya están. Uy, chica, yo admiro a esa gente sinceramente. Porque a las 4 de la mañana es un ton que Dios no me dio. Hay gente que es más activa en la mañana, ¿verdad? Hay gente que es más activa en la noche. Yo sí me declaro noctámbula, ¿verdad? Yo sí, en la noche soy muchísimo más productiva, ¿verdad? Que en la mañana sí me cuesta, ¿sí? Lo confieso, lo confieso definitivamente. Va, entonces, utilizar un panel de mando. Lo que les decía, ¿verdad? Crear y compartir un panel de mando común con los reportes ordenados según los objetivos. O sea, las métricas van, o sea, según los objetivos que nos hemos propuesto en la campaña. Es decir, ¿cómo cumplimos ese, cumplimos este, o vamos mal en este? O sea, tal vez estamos siendo efectivos en la parte del pitching, ¿verdad? Pero no concretizamos. Estamos al final, ¿verdad? Que el embudo no termina de realizarse, ¿verdad? Entonces hay que revisar a diario. Como les digo, este cierre es bien maratónico cuando es por horas. Es yuca, ¿verdad? Es yuca, yuca. Yo ya he estado en esos, en esos, por ejemplo, Black Friday, ¿verdad? Es una locura. La gente empieza a las 12 de la noche, ¿verdad? Estas filas no se quedan afuera esperando para poder entrar, ¿verdad? Y esas pobres cajeras, ¿verdad? Y todo lo que está facturando en el momento. El que llega primero, supuestamente, es la filosofía de esa promoción. Y hay que estar animando a ese equipo, ¿verdad? Esa gente que está desvelándose, imagínese. Estar vendiendo a esa hora es cruel, ¿verdad? Esas noches de Navidad, triste, ¿verdad? Estar vendiendo a las que la gente se va a las 11. Yo ya he estado en eso, también es triste. Es triste, ¿sí? Triste estar hasta las 12 de la noche vendiendo o arreglando regalos. También es yuca. Es súper yuca, ¿verdad? Pero hasta en eso, o sea, hasta en eso hay un objetivo, ¿verdad? Poder ayudar, ¿verdad? Esas filas largas de empacar esos montones de regalos que le llevan hasta la suegra. Cuando de repente agarman esas carpañas de que compras aquí toda tu Navidad, empezó a pagar en enero o al revés, ¿verdad? Empezó a pagar, gástate ya el aguinaldo y ya, y te vamos a dar todo, ¿verdad? Yo me acuerdo, antes yo trabajé en un almacén que ya no existe, que se llamaba Kismet. Y me acuerdo que participé en una promoción que así se llamaba, que sacaban todo, así. Eran 18 artículos o más, así, para, llevaban para toda la familia, para los sobrinos, para los tíos, para los abuelos, para los nietos, para ahí. Era increíble, así, increíble. Imagínese, y las niñas pobrecitas de regalos, así, tenían que envolver todo el paquetazo. Todos los arreglos de un solo, uno por uno, hasta que se llevaban todo envuelto. Entonces, imagínese, tremendo. Bueno, el panel de marketing, ¿qué es esto? Es algo que mide y comunica el progreso según los objetivos iniciales. Además, va a medir el volumen de leads sobre los objetivos mensuales y chequea diario aquellas cosas a ajustar. O sea, usted va diciendo, vaya, hoy, ¿verdad? Lunes vendimos 80, 100, 120 o algo así, ¿verdad? ¿De qué departamento? ¿De qué tipo de promociones? O sea, ¿qué es lo que estaban vendiendo? Para que usted vaya ahí también viendo, de verdad, ¿verdad? Si usted se propuso, por ejemplo, experimentan un, tener un enfoque más en el departamento de deporte, ¿verdad? Que es uno de los que no siempre, ¿verdad? No siempre. Es un producto evergreen, ¿verdad? Que usted no necesita tener un día del deporte nacional para ir a comprarse una alfombra de yoga. O una buena ropa deportiva, licras, pesas, o una pelota de fútbol, o todo lo que se pueda hacer, ¿verdad? Una caminadora, una bicicleta estacionaria. Pero usted tiene que ir sumando, ¿verdad? Para ir viendo, ¿verdad? No porque siempre está evergreen y no tiene que haber una promoción ahí que el solito se venda, ¿verdad? No, sino que hay que incluirlo, ¿verdad? Los objetivos. Por algo están los productos y no hay que mantener stock. Eso es lo más importante, ¿verdad? Todo ese stock, ¿verdad? Que no le quede, como quien dice, ¿verdad? Que no le vaya quedando mercadería porque todo eso es pérdida. Todo eso es pérdida. Hay que trackear, ¿verdad? El verbo trackear viene del track, ¿verdad? T-R-A-C-K. Pero en el Spanglish es trackear. ¿Qué es trackear? Trackear es estar como encima, como estar monitoreando. Eso significa tracking, monitoreando los leads según la fuente. O sea, vino por el post de Facebook, vino por la campaña de email marketing, lo refirió a un amigo, ¿verdad? Que ya compró. O sea, mira, mi amigo me dijo que estaban baratos las computadoras. Por eso es que vine yo, ¿verdad? O vi un anuncio en un MUPI, ¿verdad? O en una valla digital, pudiera ser, ¿verdad? Siempre entra esto dentro de la campaña digital. Esto es mercadeo digital, ¿verdad? También lo pudo haber visto en las redes, ¿verdad? YouTube o en las que se escogieron en Instagram. Pudo haber sido Facebook, no sé, ¿verdad? Todas las que se establecieron. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque según la fuente nosotros vamos a ver, o sea, estamos pagando esa fuente, ¿verdad? O sea, no nos regalan ese espacio publicitario, lo estamos pagando. Entonces, nosotros tenemos que ver la conversión, ¿verdad? Tanto invertimos, tanto vino de esa fuente para saber cuáles son las más efectivas y las más importantes que el público busca para vernos. O que realmente está siendo efectivas con los objetivos por cada una de las fuentes. O sea, no es competencia, sino que en cada una hay que verificar, ah, de eso vienen tantos, de eso vienen tantos, de eso vienen tantos. Y el progreso por cada uno, ¿verdad? Quizás al principio aparecieron cinco, como dicen, cinco pelones, aparecieron cinco pelones por ahí, ¿verdad? De una red extraña que ustedes más o menos ahí empiezan a monitorear, ¿verdad? Hay veces el usuario nos está viendo en canales que uno ni se espera, pues, o sea, que a saber de dónde, ¿verdad? Y empiezan, ¿verdad? Fíjense que hay un método, ¿verdad? De vender clases de inglés. Se vende comprando espacios radiales, porque la mayoría de gente que quiere aprender inglés va oyendo la radio. Los programas mantutinos. Es un espacio de tres minutos que usted busca y lo paga. En el momentito se pone una súper oferta, pues, como vendedora. A veces los mismos profesores van a tener esa, hay una academia de inglés que tiene esa campaña, ¿verdad? O sea, también, ¿verdad? Eso es lo que lo están viendo uno por uno. Y ahí la radio, miren, en ese momento empiezan a caer, ¿verdad? Después del anuncio, ¿verdad? Que aparece o de la visita que se oye en la radio, empiezan a caer las preguntas y las llamadas en el negocio. Empiezan a preguntar, empiezan a decir, mire, yo llamo por el tal tanto de descuento, ¿verdad? Así, ¿verdad? Entonces, hay que analizar todos estos resultados para cada una de las campañas para ver el tráfico, ¿verdad? Por dónde, qué está pasando toda la gente y dónde está el volumen de mayor audiencia para ver esos leads y esos clientes. Otra vez, trackear, ¿verdad? El volumen de MQLs. Ya sabemos, ¿verdad? El marketing qualified leads. ¿Y cuántos de estos y de qué tipos se están generando? O sea, ¿cuántos son? ¿Cuántos son y qué tipos se están generando? O sea, ¿de qué calidad se están generando? O sea, no voy a generar... Una cosa es que alguien venga a comprarme de uno en uno, ¿verdad? O sea, poquito por poquito que son compras así en masa y hay gente, ¿verdad? De que va a venir allá a las 500, ¿verdad? Va a aparecer alguien que me va a llevar, por ejemplo, no va a comparar usted unas, ¿cómo se llaman estas? Rodilleras, ¿verdad? Con unas muñequeras, ¿verdad? O algunas pesas, ¿verdad? Algunas cosas que pueden ser como de mayor tráfico y de venta en los leads, ¿verdad? Para un efecto deportivo que alguien que esté llevando una caminadora, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un valor y un poder adquisitivo completamente distinto. Entonces, usted tiene que saber por qué viene ese de la caminadora y por qué viene ese de que ocupa esos implementos, ¿verdad? Quiénes son, qué calidad, o sea, qué tipo de clientes, qué tipo de buyer personas se están acercando. Luego, ¿verdad? En los datos tenemos un reporte mensual de marketing. Aparte del de ventas, usted también tiene que tener el suyo. En el cual, ¿verdad? Se indagan las métricas importantes y se evalúa por qué la estrategia de marketing alcanzó o no el target que nos propusimos. O sea, esto es por mes. Tenemos 30 días para poder hacer que ese objetivo se cumpla o que no, ¿verdad? Y después, difundirlo por tu compañía. Acostumbre a la gente a estar pendiente de qué es lo que está pasando o no y cómo está pasando. Para que la gente se dé cuenta, ¿verdad? De que, mire, se planteó eso, se hizo eso aquí, ¿verdad? Entonces, difúndalo, difúndalo. El reporte de ventas es otro, ¿verdad? Otro. Este también mide el progreso de las metas de ventas y se comparan con los meses previos. Así como quien dice, ahorita vendimos, ¿verdad? 5,000 dólares el mes pasado. O también podemos hacer este mes, el año pasado, ¿cuánto vendimos? Por decirlo, pues, acaba de pasar la promoción del día de, vaya, ayer fue Independence Day, ¿verdad? Hay un montón de descuentos que están en Estados Unidos todavía vigentes hasta este fin de semana. Entonces, pueden decir, ¿y cómo no fue la Independence Day del año pasado? A este, ¿verdad? Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos, ahí te haré una recesión increíble, ¿verdad? O sea, como hay un montón de gente que sigue derrochando el dinero, como siempre, ¿verdad? Que no se da cuenta de nadie, sigue su estilo de vida. Siempre hay gente así en todo el mundo. Hay gente, ¿verdad? Que sí está viendo que está escaseando, ¿verdad? Hay muchas cosas, los trabajos, muchas cosas están pasando en Estados Unidos en este momento. Entonces, ¿verdad? Hay que decir, pú, chica, ¿verdad? El año pasado, ¿verdad? En Independence Day, pues, vendimos esto, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Quizá no es la mitad, ¿verdad? Pero sí, pero sí se siente, ¿verdad? Sí se siente. Hay que medir esa misma promoción un año atrás o los meses previos a ver cómo viene el movimiento, cómo viene. Por lo menos, usted tiene que estar midiendo tres meses para atrás. Tres meses. ¿Por qué le digo tres meses o cuatro? Porque ahí viene el KPI, el famoso Key Performance Indicator o el indicador de clave de rendimiento. Porque esas metas se proponen a nivel de negocio cada cuatro meses. Entonces, usted ve, ¿ok? Cuatro veces al año están analizando qué es lo que está pasando, ¿verdad? No se va a dar cuenta al año, ¿verdad? Doce meses después, ¿qué es lo que pasó? No. Tiene que estar encima, ¿verdad? Está viendo cómo va la cosa y qué está pasando. Si usted es Yogurt Jet, ¿verdad? Y introduzco o San Julián, ¿verdad? Y sacó el nuevo producto, ¿verdad? Un nuevo lácteo y está ahí en góndolas, en los supers, en tiendas, ¿verdad? Usted tiene que estar ahí y decir, ah, no, miren, está este tamaño, ¿verdad? De cremita, ¿verdad? La cremita San Julián de 35 centavos, metamosla en tiendas, ¿verdad? Porque es un tamaño más adecuado para este tipo de target. Pero, ¿qué pasa? La gente está buscando también en el súper. Vaya, ok. Entonces, vendamos el queso y demos a la cremita de 35 como una oferta, como un regalo. O si no, se van a conseguir de las cucharas, ¿verdad? De plástico, a los material POP, ¿verdad? A los promos. Y ahí, vaya, por la compra del queso completo, petacones, porque ha bajado. Ha bajado, ¿verdad? El queso, petacones, es caro. La libra, ¿verdad? Y entonces, de repente, aparece la cuchara y ya todo el mundo empieza a comprar, ¿verdad? Por el amor a la cuchara. Así que, así, ¿verdad? Haciendo estrategias al momento. No que, ay, no vendimos queso, ¿verdad? El año pasado. No, tiene que estar, no depende tanto del producto, sino que de la meta de venta. Tiene que ver, tiene que ver mucho y comparar, ¿verdad? Trackear cuánto y cómo son trabajados los leads por el equipo de ventas. O sea, el gerente de ventas tiene que estar mosca, ¿verdad? De los vendedores. ¿Qué hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo tratan a los leads? Si al final son metas efectivas, no son metas efectivas o qué hacen. Y cada vendedor tiene su propia estrategia y su cartera de clientes, definitivamente. Yo he visto los anuncios cuando contratan vendedores. Y es muy importante ese factor, ¿verdad? La cartera de clientes, ¿verdad? Incluso lo quieren ya. Bueno, bonito y barato, ¿verdad? Que se va a llegar, que llegue ya con su cartera de clientes, ¿verdad? Porque eso suma a lo que ya existe, ¿verdad? Bueno, el número cinco, ¿verdad? En esta comunicación entre, en el es marketing, entre ventas y marketing, ¿qué pasa? El reuniones semanales es marketing. O sea, usted no es que allá en la fiesta de Navidad va a ir a ver a los compañeros de ventas, ¿verdad? Ni mutuamente, ¿verdad? No en los eventos del Día de la Madre y del Día del Padre, ¿verdad? No, para nada. Usted lo va a ver. Van a ver reuniones planificadas una vez a la semana y procuren que se esté siempre en la misma línea para favorecer la comunicación y coordinación, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se van a reunir? ¿Qué día de la semana se van a reunir? Vaya. Jacqueline Wilfredo, buenas noches. Este, se van a reunir. ¿Qué piensa usted? El lunes para ver todo lo que se va a hacer en la semana o el viernes para ver todo lo que se hizo y sacar resultados y proyecciones para la siguiente semana. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo piensa usted que es mejor? ¿El lunes o el viernes? ¿Qué día sale mejor? Vamos a ver. Vamos a hacer hablar porque no han hablado desde hace días. Vamos a ver, dedocráticamente. Los que no hablan, los que nunca han hablado. Quiero ver. Voy a ir a hacer los hablantes. Dedocráticamente. Catering. Catering Catalina. Olis. ¿Está conectada o no? Yo la veo conectada. ¿Está o no está? Olis. Hola, dice Vilma. Estamos haciendo una pregunta respecto al punto número uno de mantener una comunicación abierta en el Smart Marketing. Hay una reunión con el equipo de ventas. ¿Cuándo se hace esta reunión? ¿Una vez a la semana? O sea, ¿se hace al principio de la semana o se hace al final de la semana? ¿Cuándo se hace? ¿Cuál es la mejor, el mejor día para poder hacer esa reunión y tener una mayor comunicación con ventas? Al principio, ¿por qué? Ah, en su trabajo lo hacen, Ana Beatriz dice que lo hacen los días lunes. Y Vilma también dice los días lunes. ¿Alguien tiene un día diferente que hacen esta reunión? ¿O todos lo hacen los lunes? Perdón, no le escuché, Claudia. Se me cortó un poquito. Ajá. ¿Cuándo hacen esta reunión? ¿Al principio o al final? Ya tenemos dos que dijeron que al principio se hace esta reunión de coordinación con ventas. ¿Están seguros que se hace al principio? ¿O hacen dos o hacen dos al principio y el viernes al final otra, ¿verdad? Para revisar. Perdón, Claudia. Nosotros hacemos bajo la metodología Gaceles hacemos una semanal de cuáles son, qué es lo que va a pasar durante la semana y una evaluación de resultados al final. Sí, es viernes. ¿Verdad? Ajá. Es por ahí estaba yo pensando porque cuando me dijeron una vez a la semana es como que el viernes terminó, sábado y domingo y de ahí el lunes otra vez. Pero ¿y lo que pasó la semana? ¿Qué pasó? O sea, a saber, ¿verdad? Quedó en el olvido. Como que nos propusimos todo. Fíjese que yo estuve participando en Banco de América Central en una supuestamente charla que se le dan a ellos, a los cajeros, a servicio al cliente. Se les hacen un tipo de facilitaciones basados en un libro. Un libro que se llama Los Siete Hábitos de Stephen Covey. Los Siete Hábitos de la Persona que Tiene Éxito. Es un libro renombradísimo, ¿verdad? O sea, un montón de gente lo conoce, ¿verdad? Y se les hace ese incentivo. Fui a la sucursal Galerías porque este programa lo tienen todos, desde Santana hasta La Unión. Todas las sucursales. Hay cuatro facilitadores que están importando este programa que está teniendo mucho éxito. Entonces, yo iba a ser parte, iba a ser parte. Y fíjese que bien interesante porque empiezan, el banco abre a las nueve, ¿verdad? Pues las charlas son a las ocho. De ocho a ocho cuarenta y cinco. ¿Y qué pasa? El banco pone el refrigerio, fíjese. Para incentivar a los empleados que llegan a que no sea por gusto la levantada, ¿verdad? Porque hay sucursales que abren súper temprano, ¿verdad? Hay sucursales que hay, ah, ¿verdad? Hay que ir hasta Huachapán a impartirles eso. Pero lo que me gustó en esta galería fue que terminó la charla y fue un ambiente de convivencia súper chivo. Y cuando terminaron, empezaron a repetir una cosa. Mire, como que era el grupo de fútbol americano, como que eran cheerleaders. Así, con todo, ¿verdad? Y empezaron, ¿y para qué venimos? ¡Para qué! Y no sé qué, por no sé qué. Se la podían de memoria. Y era una cosa larga. Era como cuatro, tres minutos que pasaron en ruedita, ¿verdad? Como que eran niños, no sé, algo bien bonito. Que empezaban con feeling el día, ¿verdad? Y decían cosas muy exitosas. Decían frases hermosas, ¿verdad? Que habían llegado para triunfar, que eran personas de éxito, que eran personas positivas. Y que, así como empezaban el día, se iban a terminar. ¡Uy, chicas! Una inyección de feeling a nivel de team. Poderosísima, pues, poderosísima. Yo jamás me imaginé que en un banco, porque a veces esas cajeras, por Dios, dan hasta miedo. Bueno, algunas de sus apariencias de cara al público, pues, no mucho, ¿verdad? Otras sí son muy, muy... Algo que yo me fijo muy bien es que... Y obviamente me fijo, ¿verdad? Porque están contando el dinero. Y uno a veces le gusta, ¿verdad? A ver cómo cuentan. No sé por qué, pero mucha gente se queda viendo cuando cuentan el dinero porque tienen una gran habilidad. Y esas manos, Dios mío, por Dios, como que no tienen para un pedicure o manicure. O sea, algunas sí, ¿verdad? Hasta acrílicas, bien bonitas y bien pintadas. Pero otras, Padre Santísimo. O sea, es como que a saber, ¿verdad? Y las manos muchas veces, tal vez de su carita y su uniforme, ni completamente presentables. Personas que no son... Digamos que no son feas, no son... Pero se ven presentables, pues. Pero las manos, las manos son el espejo del alma, ¿verdad? Y hay profesiones en las cuales las manos son increíblemente importantes a nivel de psicología, ¿verdad? Entonces, hay que tener esa mística, ¿verdad? Y saber cómo inyectar dentro de esas posiciones que existen en la empresa, factores en los cuales llevemos a ganar, pues. Y debemos a ganar, y eso en todas las profesiones se da, ¿verdad? Para que el cliente le... La planta se la trampa, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Hay que estar encima de todo. De todo, desde el principio hasta el fin, desde el lunes hasta el viernes. El lunes, ¿cómo empezamos? El viernes, ¿cómo terminamos? Empezar y terminar. Es un ciclo, ¿verdad? Un ciclo. Usted ya se va ese viernes, se va a su casa. El lunes comienza, es como que, hola, otra vez, ¿verdad? Otra oportunidad para triunfar. Reunión mensual de coordinación. Aparte de las mensuales, ¿verdad? Va a haber una mensual de coordinación. Los responsables de cada área, ¿verdad? El jefe de venta y el jefe de mercadeo deben de reunirse mensualmente. Eso es a nivel de management, ¿verdad? Ahí no va a ir todo el mundo. Sino que solamente la jefatura para tratar los temas de la estrategia en profundidad y resolver incidencias. Cosas que estén pasando, por ejemplo, que no deben de estar pasando y que, pues, ellos como cabezas, ¿verdad? Y estrategas tienen que resolver y tienen que dar como seguimiento y de ahí dar las directrices que van a continuar para poder cambiar, ¿verdad? Si algo está fallando, campaña de comunicación. Transmite tu campaña de comunicación al equipo de ventas y comparte la información que necesitan para obtener éxito en sus funciones. Eso es lo que les digo, esa campaña de comunicación, ¿verdad? No hablan de nada del negocio, pero sí es una motivación, ¿verdad? Es algo que siempre se puede observar, ¿verdad? Y eso usted lo va a ver también en otro tipo de negocios como la Pizza Hut. La Pizza Hut tiene reuniones. Si usted se acerca a tipo 10 de la mañana, ¿verdad? Por ahí va a encontrar a todo el grupito en una mesita desayunando. O en su momento, ¿verdad? Porque ahora como hacen desayuno, ¿verdad? Pero siempre hay un equipo. Ellos mismos tienen reuniones ahí en las mismas pizzerías. Ahí están, ¿verdad? O sea, ahí están con los libros también, haciendo números y haciendo un montón de cosas. O sea, ¿qué comunica todo eso? O sea, ¿qué dice todo eso? Hay muchas y ocupan también ese tipo como de incentivos, de porra, ¿verdad? Entre ellos. También lo hacen. También lo practican. Comunicación de producto. Compartir las actualizaciones sobre productos o servicios. O sea, que ya no va a ser la carne, ¿verdad? La carne de la pizza ya va a venir en un formato vegetariano y vamos a adquirir Beyond Meat, ¿verdad? Que es carne de base vegana, ¿verdad? De remolacha. Tenemos un nuevo proveedor, ¿verdad? Y contarle, ¿verdad? Mira, no sé qué. Porque, ¿qué va a pasar si de repente aparece? Dice, mire, y esto en el menú, ¿verdad? Aparece un cliente. Mire, y esto de Beyond Meat, ¿qué es? A saber, ¿verdad? Beyond Meat es la marca, ¿verdad? Pero mucha gente no sabe inglés. Para ellos no significa nada, ¿verdad? A saber, ¿qué es eso? Entonces, ¿verdad? Usted viene, no, mire, este es el nuevo producto que ha adquirido la empresa para, no sé qué, que no qué. Y le da gran discurso, ¿verdad? La gran letanía para que tal vez es un cliente que le importa mucho su salud, ¿verdad? Y que toda la vida está ordenando ensalada porque piensa que solo ahí, que solo eso es la parte vegetariana. Muchas veces pensamos que este tipo de negocios no tienen una parte saludable porque lo promueven como comida rápida, ¿verdad? Y todo el mundo comida rápida, inmediatamente, malo, ¿verdad? No, no es así. Muchas veces incluyen productos que son bastante saludables, pero hay que buscarlos, ¿verdad? O también la gente puede pensar, no, se ve igual, ¿verdad? Que la carne es normal, ¿verdad? No, yo quiero la Meat Lovers porque esa sí es carne. No, o sea, definitivamente no lo es. O sea, hay que informar a los equipos, ¿verdad? De ventas. Ahí el mesero es el que está vendiendo. No tiene que andar nadie degustando ahí con la pizza de Beyond Meat. Mire, ¿quiere probar la Beyond Meat? ¿Quiere probar la Beyond Meat? Esa estrategia la tienen los ceboines. No sé si usted estuvo cuando le ofrecían esta salsa de molcajete, donde el mortero, ¿verdad? Donde hacen esa salsita súper rica. Se la hacen en el momento con una demostración y ahí anda la persona con el carrito, ¿verdad? Y todos los ingredientes y le llega a enseñar. Mire esta salsa, así, asá, 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 asá. Le regalan una. Pero la de molcajete es súper especial, porque eso de estar moliendo no es fácil. Es algo aprendido. Estar triturando los elementos en el molcajete, ¿verdad? No siempre queda igual. Es difícil. Es difícil. Entonces, pero el mejor hecho es a mano. Así dice la técnica culinaria. Entonces, ¿verdad? Usted va a promover esa salsa a nivel de las mesas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la gente no ordena postres, ¿verdad? No se están moviendo los postres. Ahí anda, mire la bufetera con el puño de postres. Ahí en los cebollines, ¿verdad? Que dan ganas de... Yo, por lo menos, el flan de la abuelita es mi preferido. Entonces, viene, ¿verdad? Hay estrategia, ¿verdad? Comunicación de producto. No solamente al cliente. Cualquiera tiene que estar informado. No sé si le ha pasado un mal sabor de boca que usted pregunta algo. Y se supone que saben, ¿verdad? Y le contestan que no saben. Y no, o sea, eso no puede pasar. Eso no les puede pasar. Pues, o sea, inmediatamente el gerente le cae encima. Pues, o sea, ¿y cómo es posible que no sabe, verdad? Si de eso vive, de eso come. Tendría que ser algo que le interese. Pues, yo no le voy a decir que... Bueno, yo no me imagino a nadie que... Yo creo que hasta les aburre al final, ¿verdad? El comer, porque comen de los productos que hay dentro de los restaurantes. Pero tiene que conocerlo, ¿verdad? Por lo menos haberlo probado una, una vez, ¿verdad? O por lo menos dar una explicación de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? O pasando. Usted no va a llegar a ofrecer en una cartilla un producto que ya está descontinuado. Y responder, ay, fíjese que acaban de decir que ya no hay. O sea, no, no, no es así la cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a oír a esta chica como resumen de la unidad. Bienvenidos a una clase más de Inbound Marketing. Hoy estudiaremos uno de los temas que ha sido la lucha constante en las empresas durante muchos, pero muchos años. El unir a dos departamentos que debería de ser uno solo, pero que por siempre han mantenido diferentes inconvenientes, diferentes arroces. El día de hoy vamos a hablar del S-Marketing. No se lo pierdan, acompáñame. Una de las grandes dificultades a nivel organizativo dentro de cualquier empresa ha sido mantener en armonía a dos departamentos. El departamento de marketing y el departamento de ventas. La gran mayoría de las empresas mantiene fuertes conflictos entre uno y otro, a pesar de que estos deberían de entender que son una sola, que cada uno es mitad del otro y que juntos pueden llegar a tener resultados verdaderamente impresionantes. El S-Marketing es la unión del departamento de ventas y de marketing para conseguir un solo objetivo, para aumentar la rentabilidad en una empresa. Como bien decíamos que el S-Marketing es la unión de dos departamentos que durante mucho tiempo han estado peleados, han estado como enemigos y culpando a uno o al otro de lo que no va bien en la empresa respecto del rendimiento. Podemos decir que el S-Marketing es la alineación de estos dos departamentos, marketing y ventas, para generar un frente más sólido en la consecución de los objetivos de la empresa. Es decir, con esta técnica lo que se busca es dejar en el pasado aquellas diferencias entre ambos departamentos y buscar que tengan un objetivo común, un objetivo concreto. Es decir, esta técnica es muy pero muy importante poderla afinar, poderla incorporar a nuestra empresa, porque básicamente la relación entre estos dos departamentos se encuentra mayormente definida y visualizada en la última etapa de la metodología inbound, en el momento en el que se cierran las ventas. Es decir, en el momento en el que el área de marketing envía leads cualificados al área de ventas para que estos las cierren. De tal manera que en la medida de que tenemos un solo frente, un solo departamento luchando por el mismo objetivo, podemos llegar a incrementar incluso en un 20% la rentabilidad de un negocio. De esta manera, no te lo puedes esperar más, no te puedes estar pensando si lo incorporas o no lo incorporas. La nueva realidad del marketing, la metodología inbound lo exige como tal y si tú lo incorporas a la estrategia de tu empresa, estoy segura que van a obtener muchas cosas positivas. Muy bien, de esta manera cerramos esta clase de Inbound Marketing de S-Marketing con la invitación de siempre, incorporar esta estrategia al igual que las anteriores a tu metodología inbound. Los espero en la próxima clase. Bueno, chicos, ahí está el resumen de la unidad, ¿verdad? Que estamos viendo. Fue algo larguita, ¿verdad? Nos explicaron bastantes aspectos de la relación entre ventas y marketing. Y como bien decía la compañera, ¿verdad? Sí, es un pleito eterno, ¿verdad? Y aquí, pues, la gente que está de mercadeo, así que no sabe, ¿verdad? Exactamente que muchas veces ventas se esconde, ¿verdad? Es que marketing lanzó esta campaña y ya sabe que estaba pensando, ¿verdad? Ya sabe que estaba haciendo, porque nada que ver a la hora de poner, ¿verdad? O sea, no da. Y por su parte, ¿verdad? Marketing dice no es que la campaña es un éxito, pero es que ventas no sabe cómo llevarla a cabo, ¿verdad? Yo ahí le puse los leads, le puse tantos y al final se pasó en todo, ¿verdad? Porque no logró hacer efectivos esos clientes. No logró llegar hasta el final, ¿verdad? De la estrategia y no concretó las ventas. No porque los leads estaban generados, ¿verdad? O sea, se esperaba este resultado y vino ventas y no logró la meta, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Siempre va a ser como el, 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 siempre va a ser el Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque no, no se, cuando no están alineados, ¿verdad? Sucede eso, ¿verdad? Que tienden a echarse la culpa entre sí. No sé si tienen preguntas, comentarios acerca de la unidad o si todo está claro, ¿verdad? De más o menos una luz de cómo deben ser manejadas estos dos departamentos a nivel de la empresa para tener una mejor estrategia y que ambos sumen al mismo fin y no estar así como en esa disputa. ¿O todos estamos bien? A ver, no hablan, no dicen nada. Hola, Claudia. ¿Olis? Por mi parte todo bien, pero sí es un tema un poquito largo. ¿Verdad? Ajá, debatible. Pero al final las herramientas se utilizan para a quien le surta mejor, ¿verdad? Y así es el mercado. O sea, hay cosas que muy probablemente, dependiendo del público, funcionen y otras que no. Ahí es, hay que ir prueba y error en algunas cosas, ¿verdad? No siempre, en todo. Sí, sí, pues hay que ceder, ¿verdad? En algunas cosas hay que ser como más, como hoy es la palabrita, ¿verdad? De moda, resiliente, resiliente, ¿verdad? De que hay que ceder un poquito, ¿verdad? Y tratar de conciliar en vez de estar en puna porque al final, ¿verdad? Pues si se ganan clientes, pues ganan todos, ¿verdad? Ganan todos. No hay que, como dicen, no hay que pelearse con la cocinera porque si no, ¿verdad? Todos aguantamos hambre. Hay que estar en buena lida. Vamos a ver, de aquí nos toca el examencito, ¿verdad? Correspondiente al S-Marketing, a la estrategia inbound. Bueno, miren, son cuatro preguntas, ¿verdad? Que tenemos aquí siempre, ¿verdad? Están fáciles, ¿verdad? Súper fáciles que se las pueden hacer en menos de cinco minutos este examen ahorita al final de la clase. Vamos a ver el siguiente tema, ¿verdad? Porque ya mañana no quiero estar ahí, ¿verdad? Quiero ver otro largo, miren, más o menos, pero vamos a ver si lo hacemos ahorita. Bueno, tenemos acciones del inbound sales, ¿verdad? El inbound sales, ¿qué es ese concepto? Inbound, aquí les falta la N, ¿verdad? El inbound sales es una técnica de ventas en la que el vendedor toma la postura de generar valor al potencial cliente. O sea, usted no solamente, o sea, hace la venta, sino que también le hace un plus, ¿verdad? Ya no es solo de que, por ejemplo, quiere vender o que quiere llegar a la cuota porque, mire, así como le dicen a algunas gentes que son vendedores ambulantes, le dicen, puchica, fíjese, mire qué horas y no he hecho nombre de Dios, le dicen a uno. O sea, en ese sentido, ¿verdad? Usted tiene que ver cómo tal vez llegó por una cosa, pero usted le vendió casi que todo el almacén, ¿verdad? O sea, llegó por un modelo distinto, ¿verdad? Y después le vendió el más caro. O sea, eso es lo general, un valor al potencial cliente. Este valor puede corresponder a diferentes tipos de factores. Vamos a ver. Esta técnica, ¿verdad? Es para que el vendedor tome la postura de generar un valor cuya misión y objetivo en esta parte de la venta, ¿verdad? Es acercar la información al lead para evacuar dudas. Ahí dice dudas, pero no hay dudas. Esta información puede ser entregada en los diferentes canales digitales. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay cuatro puntos claves que tenemos que controlar para lanzar correctamente esta estrategia para aumentar las ventas. El primero, ¿verdad? Acuérdense, todos los objetivos se formulan en verbo normal, ¿verdad? Identificar. ¿Qué vamos a identificar, ¿verdad? Nosotros vamos a ver qué oportunidad comercial queremos captar. Esto es súper importante para ver el consultor, ¿verdad? Que priorice los compradores potenciales que ya están en un proceso de compra. O sea, los que ya casi están ya ahí mordiendo el anzuelo, ¿verdad? De los pececitos que ya están ahí encima, ¿verdad? Antes de dirigirse a los compradores pasivos. ¿Qué pasa? Que solo andan viendo, ¿verdad? Que más lo que hacen es perder el tiempo y al final no compran. Entonces, así aprovechar mejor los recursos que yo tengo de, como se le llama, exposure. El exposure es de exposición, ¿verdad? Esos tres segundos que yo tengo en internet, que es lo que tarda una persona en una página, más o menos, ¿verdad? Para captar esa tensión y decir, ah, pucha, aquella persona que le urge, ¿verdad? Que se le arruinó el, que se le quedó el carro porque la llanta se le estalló o la batería. Le urge, ¿verdad? Le urge. Y que hace las baterías americanas o que hacen todas estas, ¿verdad? Que, que, que le ponen hasta donde esté. Le llevo la batería, se la pongo y ahí, ¿verdad? En el momento. Puede pagar en línea. Le llevo el post. Todas esas facilidades, ¿verdad? De gente que ya está. O sea, generalmente una batería, usted no la va a comprar antes. Usted la va a comprar hasta que se le arruinó, pues, o sea. Entonces, ¿verdad? Para tenerlo más claro, estos compradores activos son los que han visitado recientemente nuestra web. Han rellenado un formulario o leído un correo nuestro reciente. En definitiva, son aquellos usuarios que han mostrado relación con tu empresa y las acciones que han realizado recientemente. O sea, no es un desconocido. Ya no estamos en la etapa primaria. No es los, los que a saber, ¿verdad? Quiénes son, ¿verdad? Que no tenemos ningún dato de ellos, ni correo, ni nada, pues. Sino que este, sino que aquellos que ya, pues, algo sabemos de ellos, ¿verdad? Y se han mostrado este, de, de todo eso. Entonces, venimos, ¿verdad? Y, este, vamos a hacer en esta primera fase de identificación un gran trabajo de estudio, ¿verdad? O sea, tenemos que andar ahí como que somos, ¿verdad? Inspectores, inspectores o shared homes, de que hacer esta segmentación, ¿verdad? Al ojo del buen cubero. Así como cuando usted mira que alguien anda en la sucursal, ¿verdad? Y que le ve así, hay veces como que tienen que tener ojos los vendedores, ¿verdad? No decir, ay, esa señora se ve como que no mucho, ¿verdad? Porque la ve tal vez sencilla. O la ve tal vez que la, 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 lo estigmatiza. Y tal vez esa señora tiene piso. Solo que se viste sencilla, ¿verdad? O sea, este, entonces viene y usted tiene que identificar correctamente, pero si no lo mira, ¿cómo lo va a identificar, verdad? Pues ve sus, como ruta, ¿verdad? Ah, este nos visitó ayer, ¿verdad? Nos visitó en la mañana, pues anda buscando algo, ¿verdad? Anda buscando algo. Hay que, este, hay que ver qué es lo que se hace, ¿verdad? Hay que ver cómo esa persona anda buscando algo, ¿verdad? Anda rondando. Y nosotros lo podemos ver. No es que, ay, es que yo en internet no miro, ¿verdad? No sé por dónde vienen ni qué están haciendo. Claro que sí lo puede ver. Porque hay trackings, ¿verdad? En las páginas. Y se puede ver la IP de ese, de ese router que se está conectando. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Entonces, en todas estas páginas hay que ver, hay que ver qué es lo que, qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Para, para tratar de ir, ¿verdad? Hacia dónde es, dónde ese cliente. Segunda acción que vamos a hacer para este tipo de estrategia, conectar. En el momento que nosotros conectemos con el usuario, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Era como que era una puerta fría, ¿verdad? Base de llamadas o lo que se llamaban cold. El, el, el cold, eh, las llamadas cold, ¿verdad? Cold calls. Cold calls, que significa que a usted le dan una lista, ¿verdad? De, de números y usted tiene que estar, buenas. Vendo no sé qué o soy de tal empresa y de tal, ¿verdad? Y, plas, le tiraban el teléfono a uno, ¿verdad? El otro no. El otro es el cliente. Como cuando usted llama a tigo y que quiere un plan residencial o un celular o, mire, yo, esto. Usted es el que llama. Esas se llaman inbound calls, ¿verdad? Llegan esas llamadas a usted, le llevan los pececitos, ¿verdad? Y entonces viene usted y empieza la labor de venta, ¿verdad? El pitching. Ah, creo que empieza a perfilar ese, 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 ese cliente, ¿verdad? Y así, lo mismo pasa en internet por medio de la automatización, ¿verdad? Empieza a perfilar, ¿verdad? Y se puede perfilar. Se puede perfilar ese robot que usted piensa que no piensa, sí piensa y costumiza. Costumiza. O sea, mire, Expedia sabe que yo me estoy conectando y estoy haciendo precios desde El Salvador. Me vende, me vende, me vende tarifas más caras que se las vendiera a alguien de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque detecta que soy de afuera, ¿verdad? Se supone que es una agencia de viajes internacional, pero sí, ahí está. Entonces, ¿verdad? Antes era así, ¿verdad? Usted, este, siempre utilizaba el mismo discurso, ¿verdad? O sea, ofrecía un descuento atractivo como gancho. Entonces, ahora, ¿cuál es el asunto? Para enganchar con esos clientes tiene que ser de la personalización, adaptando los mensajes a sus necesidades, haciéndole este clic, ¿verdad? En, 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 como, en primera persona, de decir, aparece una foto, ¿verdad? En el cual se trabaja el, el, el factor emocional, ¿verdad? Y ahí, cansado de deudas, en primera persona, ¿verdad? Cansado de deudas, aquí te resolvemos todo, ¿verdad? El préstamo, consolidación, ¿verdad? Consolidación. Entonces, venimos y personalizamos todo lo que se pueda al máximo. Con, de manera que usted sienta que usted es el primer, el, el, el actor, ¿verdad? Del actor principal, de la, de la historia que están reflejando en esa, en ese post, en ese podcast, en ese anuncio, en ese video, ¿verdad? Ese que sale así todo acabado, ¿verdad? Todo así, todo así cabizbajo, ¿verdad? Porque no llega al mes, ¿verdad? Porque todos los, los deudas lo ahogan. De repente, ¡clin! Aparece el súper préstamo, ¿verdad? Entonces, usted ya se siente, ¡ay, sí, verdad! Ya siente que no, es que yo necesito eso, que no sé qué, 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 qué hay así. Y, entonces, este, tiene que hacer un buen trabajo de segmentación por intereses, necesidades, sobre todo porque hay que saber en qué, en qué fase se encuentra el usuario, ¿verdad? Si, si se le quedó el carro, es que ya, con, sin batería, ya, ese usuario ya, ya estuvo, ¿verdad? Le cayó, le cayó la batería, ¿verdad? Le cayó que tuvo que pagar una nueva batería, ¿verdad? Por el contrario, si alguien empieza como que tosigoso el carro, ¿verdad? Y así como que el start le empieza a fallar, todavía no, ¿verdad? Hay gente precavida que va a decir, no, la voy a ir a cambiar o empieza a revisar si le falta el agua a esa batería. Pero al final, ¿verdad? Este, viene usted y usted tiene que ir determinando por esas, por esas preguntas. Ahora, esto que los repuestos, empresas, superrepuestos y todo esto, hacen el pitching en WhatsApp. No sé si usted ha participado en ese proceso, ¿verdad? Pero sí, le piden el modelo, la tarjeta de circulación, ah, mire, le tengo esto, 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 y le mandan un código que se presente a la sucursal con ese código para el descuento, ¿verdad? Y que, mentira, vea, hay descuentos más grandes para los mecánicos. Pero, cuando usted aparece con ese código, el que vende solo mete ese código en la computadora y ya sabe que, ah, es el que me habló, que necesita, la, 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 y después, vaya, aquí está. Si no es que ya se lo tiene, está empacado, ¿verdad? Solo para que usted le dé el tarjetazo. Entonces, ¿verdad? Una vez claro, claro, de definir la secuencia que voy a enviar a cada persona, cómo la voy a abordar, cómo voy a tratar al que solamente tiene ese start que le está fallando, o cómo voy a tratar al que se quedó sin batería, ¿verdad? Completamente en la calle, ¿verdad? Está armando una gran trabajón al mediodía con el gran calor, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Que está batido y que tenía un compromiso y que ya no pudo llegar a tiempo, va a llegar bien tarde porque no le funcionó el carro. Entonces, ¿verdad? La frecuencia de tus comunicaciones. ¿Qué pasa si yo sé que la batería de mi carro posiblemente, hay personas que sí son, ¿verdad? Posiblemente ya va a empezar a dar el patatús porque no está en garantía, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Usted empieza. Usted empieza, ¿verdad? O, por ejemplo, esa campaña muy sugestiva del amortiguador, no sé si se acuerda, de empresa, para un 14 de febrero. Yo oía esos mariachis, ¿verdad? Y fíjense que no cambia amortiguadores. No tenía en mente. Pero, ¿qué pasó cuando de repente se arruinaron? Casi lo último de febrero se me arruinaron. ¡Tarán! Empezó la musiquita del mariachi con el amortiguador en mi mente. Y me fui a impresa. Y sí, me salió barato. Porque estaban al dos por uno. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tal vez yo no estoy en primera lista. Pero sí, mi mente tiene mayor nivel de recordación cuando estoy viendo en internet. Recuerde, estoy jugando con tres capacidades, tres interacciones en internet o en medios digitales. La visual, la cognitiva y la física. Física, no, no toco nada. Pero sí estoy ejerciendo el poder con el mouse y el scroll, ¿verdad? Ese juguetillo que tenemos en la mano que no para de moverse, ¿verdad? Cuando estamos navegando. Y que se mueve a voluntad. Cuando usted ya hizo clic, es que el cerebro ya tomó la decisión de compra. No fue el dedo, ¿verdad? Sino que fue su cerebro el que dijo, ¡Ay, yo ya me veo en las vacaciones en Roatán, ¿verdad? Este fin de semana largo. Aprovechando, me voy a ir allá a Bahía del Sol. Y ¡plín! ¿Quién compró primero? El cerebro, ¿verdad? El cerebro compró primero. Entonces, ¿verdad? Usted va a pasar a tener un lead verificado. Usted va a andar buscando eso que ya compraron en la mente. Y solo le va a ir a poner en bandeja de plata lo que alimenta su necesidad. Tercero, ¿verdad? Vamos a explorar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, como consultores inbound, ¿verdad? Somos consultores de inbound marketing. Vamos a explorar las necesidades y objetivos de potenciales clientes. Y lo vamos a explorar sobre si las soluciones son las que más se adaptan para solventar sus necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Viene ese cliente y dice, ah, yo quiero una batería. Uy, chicas, pero quizás necesita algo más potente, ¿verdad? Porque el carro no es así que digan. No es, se puede, claro, si usted mira al vendedor, siempre le va a ofrecer lo más caro. También, una vez me ofrecieron, ajá, miren, noventa y pico. Pero, ¿qué pasó en internet? Yo había visto una promoción de cincuenta y siete. Ya había hecho yo mi propio pitch, ¿verdad? Pero cuando yo no venta, dije yo, o sea, mire, que no sé qué. Tres meses de garantía, tres años de garantía. Sé lo que significa lo que me está ofreciendo. Pero yo dije, no, definitivamente, este, bueno, y ahí uno considera, ¿verdad? Y le dije, no piense que yo quiero la de cincuenta y siete. ¿Qué pasó? Compré algo de inferior calidad. No. Me dejé llevar por la progresidad, posiblemente. Pero, ¿qué pasó? Mi compra ya la había realizado en el cerebro. Yo ya llamé con la mente de que iba a comprar la de cincuenta y siete. No importaba qué más me ofrecieran, ¿verdad? En el momento como que fue más el factor que decidió en mi cerebro fue el factor económico. Independientemente de la funcionalidad. Y entonces yo dije, un año, ok, está bien, es sellada, no sellada, ajá, ¿cuándo me la traen? La, 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 tarjetazo. Entonces, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Si nosotros seguimos en esta dirección de explorar, vamos más a lo que ya movimos, el marketing conversacional, ¿verdad? Voy a estar más hablando con mi cliente, ¿verdad? Ahí como que, mira, le voy a dar más información. Esa publicidad va a ser más informativa. Va a haber una, una parte de esa publicidad, ¿verdad? En la cual nos informe, nos asesore, nos diga, mira, esta batería está alta, tal, tal, y los términos en los cuales no la vas a, no le tienes que poner agua, es sellada, te rípe, no sé cuántos amperios, o sea, le va a dar un montón de cosas, pero que le dan toda la, la, la ficha técnica, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El centro van a ser las necesidades de ellos y no nuestros productos. Esa es la gran diferencia con el marketing tradicional. Pasa a primer plano, ¿verdad? Lo que ellos necesitan y no lo que ellos quieren que ustedes necesiten. Es diferente, ¿verdad? Es muy distinto. Entonces, hay que evitar la palabra problemas. Hay que evitar marcarle el escenario de, como lo que hablábamos ayer, ¿verdad? El escenario de venderle la pintura que tiene que, que yo soy Sherwin, ¿verdad? Y creo que la gente me compre Aqualoc porque está la época de lluvias. Pero, ¿qué pasa si en mi casita, verdad, este, desgraciadamente se me metió el agua y perdí todo? O tengo que desalojar o desgraciadamente se vino a la casa abajo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando yo vea ese anuncio de Aqualoc? Tragedia, ¿verdad? Mi mente quedó marcada por unas goteras, por un, por un problema, ¿verdad? De construcción. Entonces, va a quedar marcado. Y usted no va a ir con el Aqualoc ahí con la gran tempestad. Usted va a tener que buscar otra forma de poner en ese post que su producto sirve para sellar goteras de otra manera, ¿verdad? Y no recordar esa mala experiencia. Las conversaciones siempre tienen que ir en tono positivo. Poner esa carita de, ¿verdad? La sonrisita, ¿verdad? De que usted está feliz, ¿verdad? Porque puede dormir, por ejemplo. En vez de evocar que se le inundó la casa. Es, es diferente, ¿verdad? Son diferentes puntos de vista encaminados a la que cada cliente, lo que cada cliente contemple, ¿verdad? Si yo le pongo una figura, esto puede ser en un focus group. Yo le pongo una foto. Y le pido al cliente, mire, descríbame qué ve. Va a empezar el cliente. Ay, esto me acuerdo. Cuando la casa, de ahí, no sé qué es. Va a empezar a hablar las desgracias. Entonces, usted tiene que saber qué opciones tiene. ¿Verdad? O sea, bueno, mire, sí. Pero la, la, la. Y empezar ahí a darle vuelta, como dicen, al cassette, ¿verdad? Y ver qué es lo que está. Otras bondades del producto que no se enfoquen necesariamente a la experiencia negativa que tuvo esa persona con el producto. Aconsejar, ¿verdad? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué dice Freon? Nosotros somos asesores. ¿Qué le quiere decir Freon? Él no está vendiendo. Él lo está asesorando. Usted está con alguien de confianza. Usted está con alguien que sabe. Y si se da cuenta, la mayoría de constructores, ¿verdad? Está Freon normal y Freon industrial. Industrial. O sea, ya. Usted va a ver cada rato un montón de señores como maestros de obra albañiles que están comprando en Freon. Así como andan, ¿verdad? Así, así todo chiquito, ¿verdad? Que están en la construcción y andan comprando. Y los atienden igual. O sea, se les da la misma prioridad. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que están haciendo. Son mano de obra calificada. Entonces, ¿qué va a hacer usted con esa gente, verdad? Que ya sabe que cómo, qué es lo que le está vendiendo. O sea, ¿qué es lo que le rinde o qué no? Que le va a decir, no, a mí el cemento esto me rinde tanto para pegar el ladrillo. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, entonces usted no va a pretender saber más que ello. Va a empezar a ver qué necesidad tiene. Esa persona va a empezar a decir, quiero tanto por tanto. No le va a ir a preguntar si es bueno o es malo. Esa persona ya sabe lo que le rinde o no lo que le rinde. Como le dice un albañil, no compré corona, no sirve. La pintura. Todos le van a decir lo mismo, que la corona no sirve. Pero mire, la corona ahí sigue haciendo, sigue haciendo promoción, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Antes, ¿verdad? El vendedor tradicional no podía dar explicaciones más convincentes que lo que ofrecía, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? El inbound, como consultor inbound, mire qué chivo se oye, ¿verdad? El consultor inbound tiene que acordarle todo lo que el potencial cliente le ha ido contando, de tal manera que puede ir adaptando todo lo que ofrece a sus necesidades particulares. Para llevar mejor la conversación, seguir estos puntos. Cuando esté presente, siempre hágalo con un resumen acerca de dónde está ahora su cliente. O sea, en todo lo que se ofrece, ¿verdad? Aquí está usted, ¿verdad? Aquí, aquí está usted. Entonces, ¿verdad? Va a decir qué es lo que, cómo se va a poder ir adaptando, ¿verdad? Cómo se va a ir con el reto, el objetivo que quiere lograr, ¿verdad? O sea, hay muchos vendedores que le dice, a pesar que ese señor le dice, mire, quiero reembolsas de cemento. Ajá, ¿y para qué lo va a querer? Mortero, esto, lo que sea, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Ah, es que estoy haciendo tal cosa. Ah, sí, vale. Solo por corroborar, ¿verdad? Solo por corroborar. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted no le va a dar cátedra al bañil, ¿verdad? Es mentira. Pero, ¿qué va a pensar ese señor? Ah, este sabe. Este sabe, ¿verdad? Con este me puedo asesorar porque veo que me está preguntando porque quiere saber. No digamos si yo ando buscando, ¿verdad? Generalmente, ando paseando en los pasillos, ¿verdad? Y de repente parece, ¿qué busca? ¿En qué le puedo ayudar? Ah, mire, ¿y cómo para qué chorro? Ah, es que fíjese que no es que... ¿Y la manguera? Ah, no sabía que... ¿Cómo no? ¿Y cómo es el chorro? Ah, eso. O sea, usted no tiene que ser un máster fontanero, ¿verdad? Para que esa persona lo asesore y le dé específicamente lo que usted está buscando y que le va a funcionar. No va a comprar por gusto, no va a llegar después. Ah, fíjese que no le quedó, ¿verdad? Es más grande la tubería, ¿verdad? Y no le funcionó. Tiene que tramitar una devolución. Eso es más engorroso. Tiene que sugerir maneras de alcanzar las metas. Diseñar una presentación personalizada que conecte sus metas y desafíos con la oferta. Y muestra exactamente cómo se conectan a tus servicios. O sea, poner un caso específico. O sea, no darle la aranletanía, ¿verdad? Sino que específico en el momento, ¿verdad? Y poner ese escenario específico, ¿verdad? Donde se le arruinó el chorro, ¿verdad? O donde le causó un desastre. O donde le dio el dolor de cabeza. ¿Cómo se llamaba eso? Para la gripe, ¿verdad? Y ponen la gente. Se ha notado. Hay muchos estudios que ese tipo de anuncios son subliminalmente. O sea, usted ve a una persona con la nariz roja, todo agripado, los ojos llorosos y así como con camisón, ¿verdad? O que no, inmediatamente le empieza a picar la nariz. Son tan sugestivos, ¿verdad? Y que está, que se imagina usted. Ya se imagina postrado en la cama, ¿verdad? No es que usted sea fácil de convencer o que cualquier cosa ya viene y ya lo convencieron. Es simplemente el recurso subliminal. Que ya, o sea, como usted ya sabe que es eso, inmediatamente, ¿verdad? O sea, llega un momento en el que, eso se llama programación neurolingüística. Es ahí, o sea, programa la persona para que cuando llegue a la casa ya le duele la cabeza. Si es que va manejando y ve una valla del palagrip, ¿verdad? Y ponen esa persona, ¿verdad? Y viene la que, le dicen la... Le ponen la carrasposa, no sé qué, le han puesto ribas, la carrasposa ribas. ¿Por qué cree que le han puesto ribas? Por la R, ¿verdad? Carrasposa ribas, subliminal. ¿Verdad? Entonces usted tiene y entonces qué. Y la mujer se pone la cara, ¿verdad? Que siempre está achicada, ¿verdad? Porque siempre anda enferma. Y hay gente que sí, la rinitis es siempre molesta, ¿verdad? Siempre. Es un malestar que siempre está. Entonces viene usted, ¿verdad? Por último, ¿verdad? Por último. Confirme presupuesto, autoridad y cronograma. Enséñale una línea de tiempo que cumpla con la fecha límite del comprador. Cuando el de la batería vino americana, ¿verdad? Vino aquí a mi casa. Y al final, ¿verdad? Me hizo el resumen. Mire, este es su comprobante. Aquí está su crédito fiscal. Aquí está el papelito de su garantía. Esto es lo que va a tener que presentar. Si algo pasa, tiene tanto para reclamar. Un año, me dijo. ¿Qué más le podía preguntar yo? Nada. Nada. Ya me había dicho todo, pues. Incluso. La batería no le quedaba al carro. Era más grande. Y le quitó los ejes. Y me dijo, mire, aquí le va a quedar bien. Me dijo, pero nosotros tenemos un servicio. Me dijo que solo que seguir tiene que llegar, mire. Mire, donde nosotros, aquel eje, hay un herrero que le va a ajustar estas piezas al tamaño de la batería. Y le vamos a hacer unos nuevos para que le quede fija. Tome, aquí están los que usted anda, mire. Ya lo dejó a mi criterio, ¿verdad? Pero es un, es un, ¿cómo se le llama? Outsell. El outsell, ¿qué significa? Ya compré la batería. Pero el outsell es más. Ya compré el combo de campero. Pero el outsell, ¿qué es? La tartaleta. O para llevar. O le voy a llevar a mi hijo, vea, una cajita campero. O le voy a llevar el juguete. O el muffin, extra, ¿verdad? De lo que yo llevaba, un outsell. Aparte del producto principal, yo llevo algo más. La metodología de venta Inbound abarca cada fase del buyer journey. Que es el buyer journey. Es la jornada del comprador. Buyer, comprador. Journey, jornada. Desde la atracción de uno desconocido, ¿verdad? Acordémonos los pecaditos, ¿verdad? Están ahí, allá. La gran pecera, ¿verdad? Donde no sabemos si hay tiburones, si hay goldfish, ¿qué hay? ¿Verdad? No sabemos quién es. Pero, ¿qué va a pasar? De ese montón que no sabemos quiénes son, los convertimos en clientes. Y eso lo hacemos nosotros. Y cada uno de esos pasos corresponden a una acción por parte del consultor de venta. ¿Verdad? Todo eso, ¿verdad? Es fríamente calculado, como dijo aquel, ¿verdad, Chisperito? Nada es por casualidad, ¿verdad? No es casualidad que usted empieza a sentir mocoser y de repente vaya a la farmacia y palagripe. Palagripe. A saber de dónde, ¿verdad? A saber de dónde usted pensó palagripe. Y piensa que es bueno, que raro. Es bien extraño, ¿verdad? Pero todo eso está fríamente calculado. Eso no lo dudo. No lo dudo nunca. Ponía el videíto y esta cosita, ¿verdad? Ya la vemos mañana, ¿verdad? Que ya se nos pasó la hora. Entonces, voy a dejar de compartir y vamos a tomar la famosa asistencia. Penúltima asistencia, señores. Redoble de tambores. Ya vamos a terminar. Miércoles 6 de junio. 5. 5. Ajá. De julio, perdón. Perdón, perdón. Ya no, Miki. Este, Alejandra Saray Melara. No. No está. Ana Beatriz Díaz Quintanilla. Ana Yoselin Mejiva Rodríguez. Presente. Eso, con fuerza. Presente. Eduardo Enrique Alvarado Torres. Presente, licenciada. Eso. Edwin Alexander Candray Flores. Jacqueline Andrea Mejía Rodas. Acá. Uy, oigo alguien ahí raro. Será, será Eduardo. Presente, licenciada. Gracias. Yo oí algo ahí raro. Este, José Cristóbal Morejón. Presente. Gracias. Bueno, yo creo que sí era él, así que lo voy a poner en asistencia. Este, Josie Cruz. Buenas noches. Presente. Hola. Carla María Lizette. Benito Jiménez. No. Katherine Catalina. Buenas noches. Presente. Gracias. Kelly Patricia. Presente. Gracias. Elija Viseida Cruz. María José Solís Ramírez. Buenas noches, lic. Presente, perdón. Gracias. Ligia. Ligia, Ligia, sí. María José. No, espérenme. Ajá, Ligia. María José no, ¿verdad? Bueno, pues no, sé. Menos mal que me dijo. Este, Melvin Obed Barrera. Presente. Gracias. Mónica Esther. Presente. Gracias. Irma Mercedes. Presente. Wilfredo Hernández. Presente, licenciada. Y Wilfredo José. Presente, Claudia. Bien. Excelente. Bastante, pero presente. Casi nadie faltó, gracias a Dios. Bueno, niños. Mañana, última. No me fallen, por favor. Última clase. Última. De todo este fabuloso mes que hemos estado juntos y juntas. Inbound Marketing llega a su final. Ya parezco grabadora, pero otra vez, ¿verdad? Completen los exámenes. Porfa. Porfa. Desgraciadamente nos cayó feriado el viernes. Estamos corriendo con ese foro. Estas notas tienen que entregarse. Casi que mañana a las 9.05 tienen que estar entregadas estas cosas. Porque estamos en la noche, ¿verdad? Y el viernes en la mañana no amanece nadie ahí en esa foro. Así que hay que entregar esto en la plataforma. En línea. Y, pues, no queremos andar, estar ahí de decirles, mire, fíjense que no se pudo. Hizo diploma a saber. El certificado. A saber, ¿verdad? O retrasado. O que no se le puede entregar porque se le ve que no completó. Tiene que verificar, ¿verdad? Que sus exámenes estén realizados y que todo le salga bien. Para mañana, mire. Solo nos falta terminar esa laminita, ¿verdad? Y yo nada más. Y eso es todo. Ahí tengo material extra por si nos falta. Para reforzarle lo último. Pero, como dicen, este error ya se coció. Ya llegamos, ¿verdad? Felicidades desde ya los que han subsistido, ¿verdad? Lluvias, cansancio, tiempo de familia, sueño. Corriendo, ¿verdad? De la lluvia para poder conectarse a la clase. Desde ya, pues, gracias por todo su esfuerzo. Y ya van a ver que tiene una recompensa. Una recompensa. Todo esto que ustedes están invirtiendo en su educación. Así que no los dilato más. Tal vez tienen hambre, no han comido. Entonces, buenas noches. Y mañana nos vemos. Última clase. Muchas gracias. Buenas noches. Cuídense. Que descanse. Gracias, Claudia. Buenas noches, Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.